Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras Si algo callé es porque entendí todo, menos la distancia Resoné a todos tuyos para hacerte aparecer Un día más, un día más Arriba el sol, abajo el reflejo De cómo estás ya mi alma, ya estás aquí Y el paso que dimos es causa y es efecto Cruz al amor, yo cruzaré los dedos Y gracias por venir Gracias por venir Adorame, pues Se ha creado entre vos Cruz al amor, yo cruzaré los dedos Y gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Adorame, pues Cruz al amor, cruzaré los dedos 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 Gracias por ver el video.